¿Qué ha pasado con esto del regidor de Chalco? Gaby, muy buenas tardes. Hola, Gaby, buenas tardes. Mira, comentaste que se trata de Guillermo Romero Pozos, de 32 años de edad, regidor del partido Encuentro Social, esto en el Ayuntamiento de Chalco, y bueno, él es hijo de la diputada local María Pozos Parrado, quien fue sorprendido por dos sujetos a las 20 horas de ayer. Y bueno, al regidor lo dejaron herido en Temamatla, donde fue auxiliado por paramédicos de ese municipio y trasladados al Hospital Regional de Chalco, donde el médico Galván lo estabilizó. Bueno, Eduardo, sin embargo, al lugar llegó Vicente Onofre, quien también fue alcalde de Chalco hace 13 años, y bueno, haciendo hablar desde el incluyentismo y de ser líder del partido Encuentro Social, en el Estado de México exigió que en ese mismo momento se le entregara a su hijastro. Y bueno, las autoridades médicas del Hospital Regional de Chalco tuvieron que entregarle al regidor herido, quien fue subiendo a una ambulancia de bomberos de Chalco para llevarla al deportivo La Conchita, donde bajó un helicóptero relámpago, donde se lo llevaron y lo trasladaron a los mejores hospitales de la Ciudad de México. Pues aquí el incluyentismo de este líder del partido en el Estado de México, sobre todo cuando se trató de su hijastro, Eduardo, y bueno, ojalá que así sean con los demás ciudadanos, no nada más porque se trata del regidor, hicieron esta actuación. Ese es el deporte, Eduardo. Y sigue la inseguridad en el Estado de México, todos los problemas que se tienen ahí. Y el cochinero ya arrancó, ¿no? Los candidatos el día de ayer fueron a registrarse, todos, y ya están en la carrera. Gabriel Hernández. Pues hay que cuidarse en el Estado de México, Gaby, por un lado, por la inseguridad, y por el otro, para ver si no salpican, ¿no? Así es, así es, Eduardo. Hay que estar muy pendiente de todos ellos, porque si no, hay que, no hay que ponernos en el tocadero, y hay que evitar ser víctimas de la delincuencia, que bueno, como tú lo acabas de comentar, está la orden del día, y todos podemos ser víctimas en cualquier momento en el Estado de México. Bien, Gaby, te agradezco mucho a Gabriela Hernández, reportera de El Punto Crítico y colaboradora de este espacio, la información y sus comentarios. Vámonos a Venezuela. Ya les platicaba al inicio del noticiero que...